Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo son los perros Cair Terrier, origen, apariencia, comportamiento y salud. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Este tipo de perros es considerada excelente mascota. Es un perro jugador y muy bueno con los niños. Así que, si estás buscando un perrito de esta raza, aquí te daremos una guía para que conozcas un poco más de ellos. Por eso, ¿de dónde es originaria la raza canina Cair Terrier? Estos perros son provenientes de Escocia, específicamente de las islas del oeste del país llamadas Sky, tomando el nombre de Cair o Montículo de Rocas en español. Que eran los lugares donde se escondían la mayoría de las alimañas que estos perros tenían la tarea de cazar. Y por eso, se sugirió este nombre en vista de su trabajo específico. Ahora te diremos características más relevantes de los perros Cair Terrier. Estos perros cuentan con las siguientes condiciones físicas. Es un perrito pequeño que suele medir entre 27 y 31 centímetros de altura, con un peso hasta de 7 kilogramos, en condiciones sanas. Tienen orejitas pequeñas levantadas en forma triangular, con patas cortas pero fuertes y un pecho medianamente ancho. Por otro lado, su pelaje es largo y aceptan numerosas variaciones de colores. Pero no existen Cair Terrier que sean completamente blancos. El pelaje suele ser de una capa doble, una más gruesa y áspera en el exterior, y la del interior más corta y suave. Temperamentales Estos perros llegan a ser alegres, afectuosos y sociables, y se llevan bien con otros animales. Disfrutan de largos paseos con sus familias, por lo que es un perro ideal para niños pequeños en casa. No disfrutan de estar solos por periodos largos. En vista de esto, ¿existe algún cuidado especial que debamos de tener con los perros Cair Terrier? Esta raza no requiere de muchos cuidados, sino más bien de estar pendiente de su pelaje. Ya para finalizar, ¿qué tan buena es la salud de los perros Cair Terrier? Su salud es muy buena, y han llegado a vivir hasta 17 años con buenos cuidados. Para esto se debe mantener el chequeo con el veterinario, de manera regular. Gracias a esto se podrá combatir las enfermedades inherentes a esta raza. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo son los perros Cair Terrier. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.